hola amigos que tal un saludo seguimos con más preguntas yo creo que ya le voy a parar por hoy porque ya hice varios vídeos entonces ya me cansé también de estar hablando y hablando y hablando y creo que ya no son tan ahora sí que no fluyo muy bien en los vídeos amigos los invito a que se suscriban denle clic en suscribir denle like a mi vídeo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que subo y este vídeo va a ser respecto a la muda por ahí van dos o tres suscriptores que me comentan que hicieron los pasos para finalizar la temporada y que las canarias ya no sigan poniendo me comentan que le siguen poniendo y quería explicarles más o menos el paso que es bien suponiendo estas estos dos ya están en muda y así es ya se me fueron a muda entonces amigo también me preguntaste de la alimentación ya hice un vídeo lo voy a subir dame chance pero aquí te voy a explicar cuando ustedes separan a los canarios yo aquí los tengo juntos y de hecho la hembra me puso un huevo y hoy no puso y espero ya no siga poniendo pero llega a ver el momento amigos que la canaria por más que hagas siguen celada y esto porque se debe por la alimentación se me pasó decir en el otro vídeo que también tenemos que reducir unos días la alimentación de nuestros canarios que vamos a hacer nosotros los vamos a separar yo comenté que en el agua se tienen que poner gotas de limón eso lo vamos a seguir haciendo vamos a poner gotas de limón le exprimimos tantito limón en el agua pero lo que me imagino que al igual y no lo están haciendo muy bien es poner el trapo todo cubierto que esté en penumbra vaya que no se vea casi y eso como lo vamos a hacer miren vamos a pasar para acá acá tengo otra jaula y así como se ve ahí así de oscuro así debe de estar no tiene que haber casi luz porque si la hembra empieza a ver luz va a seguir en ser en celo vaya entonces cuando un canario entra en celo es porque los días de luz son más largos entonces si nosotros acortamos los días de esta forma bajando la luz vamos a lograr que nuestra ave mude más rápido otro truco vaya no truco no lo recomiendo mucho amigos pero si no hay de otra si no hay de otra estoy diciendo si tenemos una pájara que por más que damos y hacemos los tratamientos por ejemplo el tapar la jaula dar limón reducir la alimentación ya no le pongan pasta de cría amigos es por un tiempo nada más una semanita reducir la mixtura al piste nada más si después de eso tu pajarita sigue poniendo te recomiendo y lo voy a decir muy 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 forzado porque la verdad no es que me no es que me gustaría que lo hicieran pero también entiendo que hay momentos en que se debe emplear para no desgastar más a la canaria lo que te voy a decir es arranca de las plumas del ala de tu canario de la mitad suponiendo que este es el ala y tiene las plumas arranca las plumas del medio una dos y del otro lado una y dos lo vas a hacer tomando la pluma ahora sí que del medio de medio y le das el tirón rápido o sea lo jalas rápido y presionando de abajo la pluma la agarras así de abajo y le das el tirón vale de la alita esto lo vas a hacer para que el ave por cuestiones de renovar la pluma ya no siga poniendo porque le bajas la energía entonces yo este método lo hago cuando de verdad no hay de otra amigos ahí si no hay de otra y no se trata de lastimar al ave pero si lo haces rápido es como si se le desprendiera vaya que si le va a doler un poquito pero eso a la vez le va a ayudar para que no se desgaste vale ese es otro método forzado de mandar un canario a muda porque le retiras dos plumas de las son de las primarias entonces ese método con seguridad las va a mandar a muda y ya no van a batallar por cuestiones de que la hembra sigue poniendo vale un saludo amigos que estén bien recuerden suscribirse a mi canal activen la campanita denle like a mis vídeos y si pueden compartan en los grupos donde se encuentran recuerden no lastimen a su canaria si lo hacen que sea rápido jalones rápidos y solamente pluma por pluma no vayan a tirar dos porque lo van a lastimar solamente es una y rápido y del otro lado una y rápido de esta manera ustedes van a mandar a suave a muda que estén bien saludos bye